El único amigo vivo que queda en Aracataca. Yo conocí a Gabo, vine de vacaciones de Santa Marta del Colegio, porque mi papá tiene una finquita que la tengo yo hoy, aquí. Y nosotros veníamos en vacaciones, y entonces yo era amigo de Luis Porto García, de Pelago. Y Gabo se bajó, cuando vino de Venezuela, se bajó a la casa de ellos, que eran amigos íntimos de los niños, que estuvieron en el Montessori Justo y todo. Se bajó allá, porque allá esa casa no era de ellos. Y ahí yo iba todas las tardes allá donde él, y allá nos enganchábamos a tomar arroz caña, con agua de coco, con limón, o con cola granulada. Tenía 40 años que no comía boya yuca. Me dijo, no joder, estoy en Catac. Me dijo eso. Yo le pregunté, porque ya no bebía arroz caña, sino campaña. Él bebía la campaña en ese tiempo, en el 2010. Yo le dije, Gabo, ya no tomamos un ron caña. Me dijo, no joder, el mejor ron del mundo. Pero ya se le iba, ya se le iba, porque había que hablarle de vaina atrás para que pudiera coger el hilo. Gabo era tímido. Él lo iban a visitar las muchachas, las amigas y vainas de colegio. Y se escondía. Era tímido. Cuando vendía una enciclopedia, llegaba gritando. Vendía una, vendía una. Lo que a él se le tocaba a él, no lo bebíamos. Costaba una botella de ron 70 centavos. 60 centavos. Que la vendía la mamá del alcalde. Que era la estanquera. Cuando vino aquí, la última vez que lo vi, fue aquí. Cuando vino, que no lo pude saludar. Porque las hermanas estaban ahí y no lo pudieron saludar. Porque la gente no dejó. Yo estaba ahí, parado. Y mira, tenés por allá. Con tanta gente empujando, empujando. Nos lo dejaron bajar del coche. La gente. Es amable. Cogedora. Y cuando llega Catanca, se siente cataquero. Porque la gente lo recibe muy bien. Vea, esta es la partida de bautismo. Conocimos a Leo Matisse en Cartagena. Mire, esta es la casa de él. Sí, no, no, no. La casa no era así. Mírenla. La casa es una semejanza de lo que era. Yo fui que hice que el gobernador, Jacobo Pérez Escobar, compraba la casa esa. La partida de bautismo de él. Esta es la única que hay original. Conocen más Cataca. Y a Bogotá en el mundo. Y a Bogotá en el mundo.